Hola que tal les saludo a su amigo y servidor Manny Gutiérrez de por acá de la 27 avenida un bloque al norte de Camelback, estoy hablando de AC Cars & Toys, muy buenos días o tardes quizás en su casita le voy a presentar a una muchachota nuestra modelo que es Barbie para que nos acompañe y nos muestre los carros que tenemos aquí en AC Cars & Toys, donde usted es el número uno, donde usted puede comprar no importa las leyes políticas de migración, aquí nosotros vamos a ayudarle a llevarse un carro a casita hoy mismo además mire vamos a mostrarle aquí algo aquí de pasadita que tenemos unos super carros, super carros a unos super precios y usted está calificado simplemente pues hay que traer por ahí una cartita de trabajo, si le pagan al contado pero si le pagan con cheque pues traiganos el talón de cheque y además una licencia de donde sea aquí en AC Cars & Toys nosotros estamos seguros que usted sale manejando el día de hoy y ahorita en seguidita vamos a tener aquí a Barbie para que nos muestre algo pero muy bonito algo así como este 2007, un Chrysler 300, está equipado desde rines, aire acondicionado tiene por ahí el interior de piel que lo vamos a mostrar en un momentito ahí ahí Barbie enseña lo que tenemos aquí en AC Cars & Toys, a roceos de la 27 avenida y un bloque al norte de Camelback este 2007 Chrysler 300 tiene únicamente, tiene alrededor de 87 mil millas 87 mil millas con crédito aprobado 9.95 y enseguidita nos vamos con algo pero super bonito y lo que está usted viendo es realidad, no está soñando y no estoy hablando de la muchacha Barbie estoy hablando de ese carrazo SRT, este se lo lleva con 9.95 con crédito aprobado si no tiene crédito no hay problema, tenemos el programa compra aquí, pay aquí, o sea el buy here, pay here así que si su muchacho se acaba de graduar, pues mire, háganle un regalo, que más, un Dodge SRT y vamos a, enseguidita porque el tiempo es dinero, vamos a mostrarle un 2008 Chevrolet Impala un color muy bonito, un cafecito claro, este carro es de 6 cilindros, super económico en el gas y además que quiero recordarle que aceptamos los intercambios, intercambios los aceptamos aquí en AC Cars & Toys, a roceos de la 27 avenida así es que mis amigos, marca el teléfono que está en pantalla por ahí para una calificación gratis además que este carro se lo lleva 2008, únicamente 25.000 millas, 9.95 con crédito aprobado y vamos a, enseguidita, mostrarle un modelo más reciente este es un 2012, es el que está entre medio del 300 y el Sebring, este es un 200, Cryler 200 2012 venga, lléveselo con 9.95 con crédito aprobado, de por acá, de la 27 avenida y claro, no se equivoque de esquina, la Medlac y 27 avenida, un bloque al norte de Camelback aquí ya Barbie nos mostró este 2012, vendemos carros de 2000 a 2012, así es que miren nomás que chulada de carro, oiga, como dicen en mi rancho, que chulada de más prieto, así es que cuando usted busque un carro bueno, bonito, barato, como este 2004 V6, súper rápido, por ahí dice el güero, súper fast venga y lléveselo con 9.95 de enganche, con crédito aprobado, de aquí de AC Cars & Toys, en la 27 avenida y la Medlac, un bloque al norte de Camelback, ahí se encuentra, AC Cars & Toys, véngase ahorita mismo porque tenemos, ya ando dando vueltas como locos aquí, pero sabe que usted ya está calificado y también quiero que venga y nos visite porque vamos a tener un fiestón ahora, el 4 de julio para celebrar la independencia de los Estados Unidos y queremos también, así que sepa que no vamos a correrle a las nuevas leyes de migración, así es que estamos aquí y aquí nos vamos a quedar mientras quiero que usted marque el teléfono para darle más especiales porque el tiempo pues es corto y no nos alcanza, así es que mis hermanos, aquí Mene Gutiérrez les da las gracias por el apoyo que nos han brindado a través de estos tres, cuatro meses que he estado aquí con AC Cars & Toys, así es que mis hermanos, no me queda mucho tiempo más, quiero agradecerles sus visitas y aquí ya casi nos despedimos, Judith Barbie y no me queda más, más hay que decirle hasta la próxima. ¡Gracias!